A su nombre, a su nombre, gloria, aleluya, se sienta la alabanza, gloria al señor, si Dios está aquí, yo quería escuchar el pueblo alabando a él, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, aleluya. Amoramos, rey divino, santo, aleluya, ponen de pie, gloria al señor y busquen en su biblia, Job capítulo 1, poderoso Dios, gracias padre por tu palabra, amén, amén, y se le da la palabra en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén, hubo en tierra de luz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, gloria al señor, hermano, pueden sentar, aleluya, gloria al señor, Job siendo un hombre recto y temeroso de Dios, nos muestra como debemos ser, Job siendo un gran ejemplo de lo que es el verdadero amor hacia Dios, Dios quiere que le mostremos lo que estamos dispuestos a dejar las cosas por amor a él, gloria al señor, aleluya, mi alma te alaba, gloria al señor, y el tema es, que estás tú dispuesto a dejar las cosas por amor a Dios, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, Dios merece nuestro corazón, Dios merece la obediencia y merece toda la atención, Dios está dando a nosotros una oportunidad más en esta noche, a los que no están dispuestos a dejar las cosas por amor a Dios, aleluya, ser sabio y ser valiente, como Deuteronomio 31 verso 8 dice, Dios va, va, va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te temides, gloria, aleluya, Dios diciéndonos que no tengamos miedo, porque él va a estar con nosotros, estar con Dios es tan grande, es más que un privilegio, caminando con Dios es más que un privilegio, porque Dios es grande, y la misericordia y el amor de Dios es grande, gloria al señor, y como es el testimonio, el domingo, gloria al señor, me acuerdo como se llama el hombre, que él decía en el mensaje, en el testimonio, que él escuchaba una voz del cielo, que le decía, soy Jesús, yo te amo, gloria al señor, y casi me quería salir las lágrimas, gloria al señor, porque cuando Jesús dice, yo te amo, se siente diferente, gloria al señor, se siente un amor verdadero, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, así yo, diciendo a muchos, mira, yo te amo, yo te quiero usar, gloria al señor, aleluya, así vive Dios, diciendo a nosotros, hermano, que Dios, hay veces que nosotros nos sentimos solos, gloria al señor, pero siempre Dios tiene que hablar a nosotros, recordarnos que él ama a nosotros, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, el amor de Dios es mayor que nuestros problemas, al ser quien se amas a Dios, porque en él está la victoria, gloria al señor, aleluya, en Dios hay gozo, paz, bondad, amor y misericordia, si amas a Dios, te abrigarás esto a ti mismo, gloria al señor, aleluya, hermano, como estaba diciendo, gloria al señor, el tema es que estás tú dispuesto a dejar las cosas por amor a Dios, gloria al señor, aleluya, estás tú dispuesto a dejar las mentiras, gloria al señor, por amor a Dios, estás tú dispuesto a dejar el abuchinche, el abuchinche, gloria al señor, por amor a Dios, aleluya, mi alma te alaba el señor, aleluya, gloria al señor, aleluya, gloria, mi alma te alaba el señor, hermano, porque hay muchos, hermano, cuando no tienen parte, gloria al señor, ellos no van a amar a Jehová, gloria al señor, aleluya, gloria al señor, solamente están santos cuando tienen parte, gloria al señor, aleluya, solamente alaba el señor cuando tienen parte, aleluya, mi alma te alaba el señor, aleluya, así es mucho dentro del pueblo, gloria al señor, pero ¿dónde estás aquello? gloria al señor, aunque yo no tengo parte, Dios mío, todavía yo te amo, Padre santo, aunque me pones a pentear, todavía yo te amo, Dios mío, yo te amo, gloria al señor, aunque no tengas un carro, todavía yo te amo, gloria al señor, aunque tome mi batalla, todavía yo te amo, mi Dios, aleluya, gloria al señor, hermano, porque hay mucha gente, que le estás dando las espaldas a Dios, aleluya, que estás ignorando la voz de Dios, gloria al señor, aleluya, y Gilda sigue para adelante, gloria al señor, el diablo quiere que tú estás sentado, que tú no estás cantando para el señor, aleluya, eso es lo que el diablo quiere, que tú sigues para adelante y cantando para el señor, aleluya, mi alma te alaba, gloria al señor, hermano, Dios es grande y poderoso, aleluya, aleluya, como en la lamentación les dice, 325, el bueno es, Jehová, a los que en él esperan, al alma que le busca, gloria al señor, no el alma que le está sentado haciendo nada, gloria al señor, aleluya, si tú quieres que Dios te gusta, busca al señor, aleluya, hermano, porque en estos días has tenido batalla fuerte, gloria al señor, y has tenido que reaccionar, gloria al señor, y reconciliarme con el señor, gloria al señor, pide perdón, gloria al señor, aleluya, y que no le estáis en tiempo de estar haciendo otra cosa, gloria al señor, hay que vivir humillado a los pies de Cristo, no como a esos orgullosos que están aquí, poniendo al frente, gloria al señor, dedicando a la que no vive, gloria al señor, mi alma te alaba, hermano, gloria al señor, mi alma te alaba, poder en Jesucristo, gloria al señor, hermano, yo vivo agradecido del señor, porque me dio una oportunidad, no, cada noche, cada día, gloria al señor, por eso yo vivo agradecido del señor, aleluya, gloria al señor, gloria, aleluya, gloria, aleluya, mi alma te alaba, Dios mío, gloria al señor, hermano, como está el tema, que estás tú dispuesto a dejar las cosas por amor a Dios, gloria al señor, ¿sabes qué, hermano? Yo estoy dispuesto a orar tres horas para Dios, yo estoy dispuesto a buscar más de ti, gloria al señor, yo estoy dispuesto a hacer su voluntad, gloria al señor, aleluya, no solamente cuando yo tengo parte, gloria al señor, que me voy a orar solamente porque yo tengo un parte, hipocresía, gloria al señor, y así hay muchos, muchos paresios dentro del pueblo de Dios, aleluya, mi alma te alaba al señor, gloria, aleluya, mi alma te alaba Dios, gloria, aleluya, hermano, así hay muchos dentro del pueblo de Dios, gloria al señor, gloria al señor, solamente te voy a amar, gloria al señor, cuando me llegue el cheque, Yo te voy a amar y buscar de ti Gloria al Señor Así hay muchos dentro del pueblo Gloria al Señor La hipocresía dentro del pueblo Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Dónde está aquello? Aunque te quitan todo Todavía yo voy a seguir amando a Jehová Y buscando a Él Gloria al Señor Gloria al Señor Mi alma te alaba Gloria al Señor Jehová Dios Y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Gloria al Señor Aunque me quitan todo Sea bendito el nombre de Jehová Aleluya Gloria al Señor Mi alma te alaba Gloria Bendito sea el nombre del Señor Dios es grande y poderoso Como el Señor de Timoteo Verso 1 7 dice Porque no nos has dado Dios de espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de poder? Gloria al Señor Aleluya ¿Cuántos aquí tienen el espíritu de poder? Aleluya Gloria Mi alma te alaba Gloria al Señor Porque hoy en día La gente no está dispuesta Para hacer las cosas para Dios Gloria al Señor Solamente cuando Cuando les llega la bendición Ellos quieren buscar de Dios Gloria al Señor Pero en la mala No quieren saber nada de Dios Gloria al Señor Que aman más el dinero Que a Dios Gloria al Señor Que aman la fama Más que a Dios Gloria al Señor Aleluya Que Dios es el oro En las plantas de la tierra Gloria al Señor No sé por qué hay gente Que tan amada el dinero Así es Entonces eso va a quedar aquí Eso va a quedar aquí Para que se me mueve para el cielo Esto va a quedar aquí Arregla tu vida con el Señor Aleluya Mi alma te alaba Al Señor Aleluya Dios es grande Dios está buscando valientes Dios está buscando valientes Que no aman a la fama Gloria al Señor Aleluya Dios es grande y poderoso Mi alma te alaba Al Señor Gloria al Señor Hermana Dios está buscando valientes En este mundo Gloria al Señor No a lo cobarde Gloria al Señor Aleluya Dios es grande y poderoso si tú amas a Dios vas a dejar las cosas que te hacen daño gloria al Señor aleluya gloria al Señor hermano porque hay mucha gente que le gusta predicar de las cosas en la Biblia que el Espíritu Santo pero no vive lo que está predicando gloria al Señor, aleluya cuando está por esas puertas es una persona santo que le gusta alabar a Dios mucho pero cuando sale mira a ver, gloria al Señor está haciendo otra cosa, gloria al Señor aleluya gloria al Señor hermano para la gloria y la honra del Señor hermano yo quería ser evangelista no para el fama ni el dinero fue para buscar las almas que necesitan a Dios que están perdiendo no para el fama ni el dinero, para ser famoso ¿para qué? gloria al Señor, es más importante que Dios te conoce gloria al Señor de esta gente que se van a olvidar de ti gloria al Señor hermano gloria al Señor cuando Jesús vino a esta tierra Él no vino aquí para buscar fama ni buscar dinero y vino aquí para salvar a nosotros gloria al Señor aleluya así tiene que estar nosotros buscando gloria al Señor las almas que están perdidas gloria al Señor aleluya mi alma te alaba gloria al Señor aleluya y como dice en Josué 1.9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas así que hermano que hay que seguir adelante porque Jehová está contigo va a estar contigo gloria al Señor aleluya especialmente a los que le temen gloria al Señor Jehová va a estar con ustedes gloria al Señor aleluya cuando tú te sientas solo gloria al Señor es cuando Dios está más cerca de ustedes gloria al Señor lo que está solo es el diablo gloria al Señor él está solo gloria al Señor aleluya mi alma te alaba no de que el diablo apague el fuego no de que el diablo apague el espíritu en ti gloria al Señor aleluya gloria al Señor en Isaías 41 verso 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo y no te angusties angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa gloria al Señor y si ustedes están a la diestra de padres ustedes van a salir victoriosos gloria al Señor aleluya gloria al Señor hermano que lindo hermano como en esos tiempos Jesús hablaba como leyó hermano Arnold gloria al Señor como Jesús hablaba al diablo con la escritura gloria al Señor y a mí me gustaba porque siempre Jesús tenía un un como se dice un response una respuesta gloria al Señor y el león no podía decir nada gloria al Señor aleluya porque él en mí altísimo aleluya hermano cada vez que yo leo algo de Jesús me sonríe cada vez hermano porque Jesús es tremendo aleluya mi alma te alaba hermano Jesús es tremendo gloria al Señor como a mí me gustaría estar en esos tiempos gloria al Señor hermano porque si yo estaba en esos tiempos no me no I wouldn't even let let God's hand go gloria al Señor aleluya yo haría tantas preguntas a Jesús tantas preguntas gloria al Señor y yo creo que Jesús me mandaría a dormir gloria al Señor todas las preguntas que yo le preguntaría a él gloria al Señor hermano Jesús fue un hombre interesante gloria un hombre diferente gloria al Señor y así yo quiero estar como él gloria al Señor pero hay que ustedes también gloria al Señor aleluya porque Jesús es la diferencia gloria al Señor y si nosotros vivimos con Jesús nosotros tenemos que ser diferentes gloria al Señor aleluya aleluya hermano y la gloria y la honra es para Dios hermano solamente tiene este papel solamente una introducción gloria al Señor y lo más Espíritu Santo me dio gloria al Señor pero también esta parte que Dios me dio a todos amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor